Gracias, Ney, por estar acá con nosotros en un día... Especial. Especial, pero esto es de todos los días. Sí, es de todos los días, pero es un día un poco para pasar raya, ¿no? O reflexionar un poco. O sea, ¿es un día donde se hace un balance del año? Digamos, de febrero a febrero, ¿o no? Bueno, a mí me parece que nosotros ya lo hemos tomado hace un par de años como un día primero de homenaje a todos los chicos y las familias que, por ejemplo, en este momento están pasando por el trance. Sabemos lo duro que es. A veces tratamientos muy agresivos, prolongados. Tratamientos, por ejemplo, la leucemia, que es el más frecuente de las enfermedades. Son dos años. Entonces, un poco el homenaje para todos los chicos y familias que están hoy atravesando la situación. Y después, un poco como lo hiciste tú, dónde estamos, qué hicimos, a dónde estamos apuntando. Hoy tuve una reunión... ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Hice una reunión muy especial con arquitectos encarando el futuro del desarrollo del centro. Así que, de alguna manera, es un día como todos, pero hoy es un día de reflexión también. Hay mucha gente que, obvio, siente hablar, escucha. Hasta que ha colaborado en algún evento en particular. Digo, pero se puede colaborar, se puede acercar. Uno se puede, todo el año puede estar ayudando a la fundación. ¿A dónde apuntamos ahora? Más allá de la parte de Ilicia, que acabas de nombrar. Digo, ¿se necesita más equipo? Por ejemplo, tenemos la buena noticia, que muchas veces lo decimos, que más del 70% de los chicos con cáncer se curan. Pero también tenemos un número muy importante de chicos que año a año vienen con la enfermedad. ¿Se necesita más equipo, Ney? ¿Se necesita más gente? En este momento estamos trabajando un proyecto conjunto con el Ministerio de Salud Pública, que es tratar de que la Fundación, el Centro de Oncología de Niños del Pereira Rosel, se transforme en un centro de referencia nacional de ahí el trabajo que estamos haciendo. Así que todas las patologías oncológicas se centralicen donde hoy gerencia la Fundación Pereira Scremina y el Servicio de Oncología. Y eso implica un crecimiento para nosotros bastante importante en cuanto a recursos humanos, nos infraestructura. Y estamos trabajando duramente en eso. Y además tenemos una segunda cosa que también nos acompaña la normativa del Ministerio de Salud Pública, que es extender la edad de atención hasta los 18 años. Porque actualmente es hasta los 15. Hasta los 15. Es decir, que aunque al 15 cumplido, la normativa indica que tiene que pasar a hospitales de adultos. Y bueno, todos sabemos que para un chico de 15 años, 16 años, ir a un centro oncológico de adultos donde de por sí la enfermedad es una enfermedad de los veteranos, no es el ambiente adecuado. ¿Y de quién depende de que pueda ser así? Bueno, estamos trabajando con el Ministerio. El Ministerio conteste de que es una necesidad que tenemos, acompaña la iniciativa. Entonces eso va unido al interés de ambas partes de la centralización, de que ya no haya chicos en una pequeña mutualista, en otro, que se centralice todo en la Fundación como debe ser. Bueno, muchos sabemos, y a quien no se lo contamos, de que la Fundación, además, a todos los chicos que vienen del interior, los albergen junto a su familia, ¿verdad? Durante determinado tiempo, según el tratamiento, ¿no? Exacto. Y eso también tiene sus costos y necesita su ayuda. Hoy escuché un número, ¿cuántos chicos están diagnosticados por año? Bien, nosotros tenemos, creo que es un punto muy importante de los temas macro que tenemos en este día. Nosotros tenemos alrededor de 150 chicos nuevos hasta 15 años. Pero eso es lo que entra cada año. Los tratamientos, yo te dije, que son prolongados. Es decir, que en este momento tenemos en circulación entre chicos adolescentes, tenemos alrededor de 2.000 chicos. 2.000 chicos. Que es muchísimo, porque afortunadamente los chicos se sobreviven. Entonces están más tiempo en el entorno nuestro. Pero uno de los temas que tú mencionás, que es relevante, que no todas las cosas en Uruguay están mal, nosotros tenemos el 100% de nuestros chicos acceden a tratamientos de primera calidad y gratuitos. Eso no es una realidad ni siquiera en los países vecinos de la región. Algunos de ellos muy desarrollados. Así que Uruguay tiene un privilegio que todos nuestros niños acceden a la posibilidad de curarse e inigualdad de condiciones. Tú me lo recordás un poco cuando me nombrás el hogar Doña Coca, donde los chicos van, porque eso le ha permitido a las familias pasar menos mal todo este periodo. Nosotros decimos que le ponemos a disposición un hogar lejos de su hogar. Y eso es un poco la intención. Es decir, que los chicos y sus familias se instalan allí, tienen todas las facilidades, están a una cuadra del hospital, en una casa hermosísima. Es decir, que la función de la fundación es facilitar a aquellos que no pueden. Además, es muy importante para el chico que está padeciendo esta enfermedad que esté la familia al lado, ¿no? Su mamá, su papá. Es muy importante porque también ayuda mucho a la recuperación del chico. Bueno, ese es un tema también. Es decir, cuando tú hablás de una enfermedad que ya se está transformando en crónica, está a periodos prolongados fuera de su hogar, eso rompe las estructuras familiares. Y cuando hablamos de cáncer, decimos, bueno, es cáncer como adultos. No es lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo. Porque esto es hasta antinatural. Nadie espera que un niño tenga una enfermedad grave, que lo pongan al borde de la muerte. Lo natural es que uno espere que nuestros abuelos, después nuestros padres, después nosotros, pero no nuestros hijos. Entonces, eso tiene muchas implicancias psicológicas, sociales, para las familias, económicas. Mucha gente tiene que dejar de trabajar para cuidar a su hijo. Bueno, nosotros en Uruguay hacemos todo lo mayor posible para que las familias consigan pasar ese trance de la mejor manera posible. Doctora, ¿hay algún tipo de evento en particular hoy? Bueno, no, hoy estamos haciendo toda esta jornada de concientización. Hemos hecho una reunión para nosotros en este día muy importante, como te decía, con arquitectos soñando con estructuras mayores. No sé, has visto capaz que no solo está en la casa de nuestra fundación con la tira dorada, sino que el Palacio Legislativo también está hoy simbolizando, acompañando, en los medios, ya veo a todos los compañeros allí con las cintas doradas también, lo que me pone muy contento. Así que la gente, el público, los que trabajamos, están acompañando esta jornada especialmente. Muy bien. Y hay siempre formas para colaborar. Eso es... Todo el año. Todo el año. La fundación, ya por suerte todo el mundo sabe dónde queda, el sitio web, yo para los números soy horrible, pero seguramente la cámara lo puede. Seguramente lo hemos pasado y como hemos pasado también algunos de los tapes de la fundación durante la nota, así que bueno, hay que seguir colaborando y esto es todo el año, por más que, como dice el Doctor, hoy es un día muy especial, pero es todo el año, todo el año. Con estos, con los chicos uruguayos que padecen esta... Ahí está, mirá, ahí tenemos los números, ahí tenemos la página, así que no hay forma de no enterarte cómo colaborar con esta fundación. Ney, un placer y un orgullo que estés aquí, una persona que hace lo que hace por los chicos con cáncer y por las familias, así que muchísimas gracias, de verdad. Un privilegio y muchas gracias por recibirme. Por favor. Señores, el aplauso para Ney Castillo, el aplauso grande para todos los que trabajan en esta fundación, para esto que, bueno, hay que combatirlo y ellos lo hacen de la mejor manera.